¿Alguna idea? Solo una. Canten. Muy buenas noches doy a todos, ladrones y pandilleros. Superhéroes los persiguen, pero aún siguen sueltos. Si su negocio es el terror, les espera una sorpresa. Por ahora pueden llamarnos, la única sabre es depresar. Linterna verde tiene su anillo, muy fuerte y con gran brillo. El escarabajo siempre está allí, pero ¿quién los hará salir? Flash siempre, sí, se esfuerza al máximo. Lástima que va muy rápido. Los chicos pueden ser la salvación, pero con las aves de presa siempre es mejor. Las aves de presa en acción. Los chicos pueden ser la salvación, pero con las aves de presa siempre es mejor. Siempre es mejor. Flecha verde y sus heroicos hechos. Claro, cuando dispara derecho. Oye. Solo desea. Aquaman siempre es mejor. Aquaman siempre es valeroso. Aquaman siempre es valeroso. Su pececito, menos novedoso. El hombre plástico puede expandirse. El hombre plástico puede expandirse. Eso antes de derretirse. Los chicos pueden ser la salvación, pero con las aves de presa siempre es mejor. ¡Oigan! Batman arroja el batibumerán. ¡Qué gran arma! No hace pan. Su baticinturón me cautiva el corazón. Él dice nadie se mueva, quisiera estar en su baticueva. Aunque Batman haga todo a su manera, en las aves de presa tiene su frontera. Las aves de presa en acción. Batman podría ser la salvación, pero con las aves de presa siempre es mejor. Por siempre es mejor. Aves de presa. ¡Miau!